Dice discoteca nacional, ustedes tijuaneses saben que la discoteca nacional ya no existe. Entonces ahí lo compré hace chorro, cientos mil años. Ayer. Ayer exactamente. Ayer. 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 Vamos a ver qué tal se porta este capricho. Antes de un concierto, ¿cara cuánto le cambies las cuerdas? ¿Una semana o dos? Antes se las cambié hace tres y sigue igual. Antes se las cambiaba tres días antes. Estaba platicando con ellos allá por el año del 83, 84, 85, hasta el 86 creo, se hacían una serie de ciclos de guitarra clásica en el Lomitiato, lo que le llamamos La Bola, y de ahí varios participamos tocando Alberto Bach, Fernando Rodríguez, los hermanos Vendiola, un servidor y otras personas que nos dan la oportunidad en esa época al Centro Cultural para hacer esos recitales de guitarra. En esa época de los 80, que era tener un recital de guitarra o de piano, se llenaban los lugares. Ahora ya hay mucha competencia, se llenan los ancles azules y todo eso. Hay que meterse un poco a la onda moderna. Pero bueno, ni modo así es esto. No. 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 La Biblia 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 La Biblia